La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorizó la tercera dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer para tres grupos. Personas de 65 años o más, los que tienen un alto riesgo de desarrollar COVID-19 severo y los trabajadores en áreas que los expongan a la infección, le dijo a la voz de América L.J. Tan, director de estrategia en la organización Immunize.org. La vacuna deberá recibirla al menos seis meses después de la segunda dosis. Entre los autorizados estarán trabajadores en el campo médico, profesores, personas que trabajan en las cárceles, en los supermercados o refugios para desamparados. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que alrededor de 22 millones de personas recibieron la segunda dosis de Pfizer hace más de seis meses y cerca de la mitad tiene 65 años o más. Tomaron datos de Estados Unidos, incluidos los CDC, Reino Unido e Israel, y analizaron los datos de seguridad y respuesta inmune sobre la eficacia de las vacunas durante un periodo prolongado de tiempo. El experto aseguró que la vacuna brinda una protección robusta, sin embargo, estudios demuestran que la inmunidad disminuye con el paso del tiempo, y mientras en Estados Unidos se discuten los refuerzos, la Organización Mundial de la Salud se ha opuesto a que se administre una tercera dosis, ya que han enfatizado en el gran número de personas alrededor del mundo que no han recibido la primera vacuna. Necesitamos hacer que las vacunas sean lo más económicas posibles o casi gratuitas para los pacientes y debemos asegurarnos de que haya personas que puedan vacunarlas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.